¡Suscríbete al canal! 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 en el cuerpo, vimos todas las costillas, los pulmones, el corazonquitos, todo hermoso y te lo pones en ese cerebro hueco que tenes ahí no, como hueco, mira, no suena hueco veo que ya no te hacen la transparencia, bien por vos, no hace transparencia, así que bien por el clon la pregunta es, que te aparece si te pones ahí en la cabeza, el cerebro gigante el cerebro gigante, el cerebro diminuto de mi clon, básicamente, es mi clon, pero yo no tengo ese cerebro yo quiero aclarar ya de ahora, no, mirá, yo te voy a mostrar, mirá veamos, dale, ponete long a ver si se ve, esperá, ahí, ponelo a ver en pantalla, esperá ay, que estaba estoy viviendo en vivo, claro, con el monitor cuántico que tengo ahí, yo también tengo monitor cuántico, todo cuántico en esta casa, ya perfecto, y si, ya se pide, esperá, ahora es que ahora me cierra todo podés creer que no me cierra todo como te quiero, que no bueno, ahí está muy lindo tus efectos, tus defectos me sorprendiste con el coso porque iba a ser transparencia, miró bien, el pendor funcionó bastante bien, pero bueno está bien, nada, básicamente era para mostrar ciertas cositas que se pueden hacer con los clones, con este, a partir de ahora, este es el capítulo número 9, capítulo número 10 no sé, se han perdido la cuenta, seguramente en el video después van a decir, capítulos tantos ya que no me acuerdo, si el 8 fue del directo, o el del 9 fue del 91, y en algún capítulo, el capítulo entre el 1 y el 5 mil millones, alguno va a caer, ahí sí cae, ahí es pero bueno, la idea es hacer a futuro nuevos efectos va a haber clones de triples como vamos a hacer todavía, porque tengo un espacio por lo que vi, pero buenísimo, ya nos vamos a ingeniar vamos a ver como pasamos para meter un tercer clon, o un segundo clon, ser 3 en total está la original y está el clon así que, ahí está, así que bueno, nada, hasta acá llegamos básicamente, en medio cortito, muy identificado, pero quería mostrarle un par de efectos locos que se pueden hacer con el efecto croma, croma que ya lo verán en los distintos videos, igual yo estuvieron viendo durante todos estos días, cálculo, porque este video no sé cuándo va a salir más adelante, 2044 digamos, del croma pero bueno, en algún momento saldrá y ya habrán visto algún gameplay o algo así, con efecto croma, que la verdad que está bastante bien, bastante lindo y se pueden hacer cosas ultra, ultra, ultra épicas así que nada, básicamente, hasta acá llegamos con el video de Dolly Bus, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal, si no lo estás, comparte el video con tus amigos comentame todo lo que quieras y otro, nos vemos en la próxima, y si no nos vemos ¿qué hacemos? y si no nos vemos, nos cromatizamos todo el hito, sienta ahí, quedando no, 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 no tocamos, chau, chau la, 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 la ey!